El siguiente programa es irónico y grosero. La información que brindamos podría no ser real y debido a su contenido, nadie debe escucharlo. Buenas, muy buenas noches. Una nueva emisión de Vengan de a Uno en Cuarentena. Mi nombre es Nahuel, les presento Alan. Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitar. ¿Cómo andás llevando la cuarentenaja? ¿Bien? Como el ojete. Estoy por pegar un corte. Pero no, bien, bien, bien. Bueno, gracias Alan. Mi primera vez siendo conductor del programa y me la tirás abajo. No te gustan los éxitos, que el globo tenga éxitos. En difícil oportunidad las primeras veces son buenas. Eso lo deberías saber. Con el tiempo, con el tiempo. Seguiré serruchando. Seguiré serruchando. Kufaro, ¿cómo estás, Kufaro? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Nahuel? Me encanta que estés en mi lugar. Nahuel Carvi. Bueno, ya te quedaste con la conducción de Vengan de A1. ¿Qué seguirá después, no? Bueno, pero esto tiene un porqué. Hoy, el que nos preparó algo fue Kufa. Así que vamos a darle la palabra. ¿Qué tenés para presentarnos? Te traje la mejor tapa de crónica, de diario crónica de la historia. No, no lo creo. Tenés que creerlo porque te la acabo de pasar, la tapa, y quiero que la veas. No, no, yo voy a jugar como el público. Yo no voy a mirar la tapa. Te voy a dejar que me sorprendas. Yo sí la miré. Tiene todo. Está bien. Lo tiene todo. Vamos a repasar. Es una tapa de el sábado 27 de abril de 1991. A ver, viajemos en el tiempo, el DeLorean. El titular más importante de esta etapa, con moción en el fútbol mundial. Diego Maradona preso por drogas. Letras gigantes. Una foto del 10 en su peor momento. Barba de varios días. Bien, Diego. Y según dice crónica, la policía en imagen acompañándolo. Son tres Cobanis los que lo están acompañando. Cuando la policía, uno usaba la gorra. La clásica gorra. Esa ya no se ve más, esa. No, la gorra de la federal ya no se ve más. La cara del oficial en una mezcla de entusiasmo por llevar al Diego. Es como la enfermera del 94. Claro, tal cual. La enfermera. Tal cual. Bueno, y esta etapa nos advierte que el Diego fue detenido junto a dos personas más por consumo de cocaína. No entiendo qué es lo que está mal, ¿no? Pero él ya estaba sorprendido, me parece. Lo peor es que él era sorprendido de Napoli. Había venido a la Argentina a cumplir la sanción de 15 meses, ¿no? Exactamente. Pero vamos a terminar de repasar la etapa y nos vamos a meter en cada caso. A ver. Más abajo, el otro titular impactante. Veira. Dos puntos. Temen que tenga SIDA. No. Te lo tiran así, ¿no? Sin anestesia. Encima 80 cuando tiran había una cura, ¿no? Para el SIDA se morían todos los muñecos. No nos cuenta más nada. Nos deja con la intriga. Estaba como el coronavirus ahora. Claro. Y el Bambino Veira, que en ese momento era técnico de Vélez. No, eso no lo sabía. Bien, Bambino. Nos quedan tres noticias más. Tranquilos. No se relajen. Epa. Autos paralisiados. Dos puntos. Un hermano de Bochini detenido por tener uno. ¿Cómo? No, no, pará. Le voy a leer de vuelta porque no... Déme la de vuelta, por favor. Autos paralisiados. Te lo presenta. Sí, sí. Un hermano de Bochini detenido por tener uno. Está bien. ¿No era lisiado el hermano de Bochini? No nos da más información. No sabemos. Es ahí. El centro. Es el clásico título que te obliga a leer la nota, ¿no? Porque no sabés si... El famoso clickbait. Sospechás que algo mal está, porque si no, no te lo ponen en la tapa, pero tenés que leer. Pero no veo nada raro, hasta acá nada loco. Maradona y drogas, Beira y Sida. Y el hermano de Bochini con un auto paralisiado. Muy probablemente sea lisiado. ¿Cuál es el problema? Hay más. Ah, sí? Dámelo. El hijo de Goyeneche. Epa. Acusado de intentar asaltar un banco. Bien, bien, bien. Fiel al padre. Primer año de menemismo, pero a pleno estaba. Está acusado, no sabemos si fue real o no. Está acusado. Yo un poco extraño a los 90, ¿no? Después averiguaremos qué pasó. Y las dos últimas, llegó Emanuel, famoso cantante mexicano. ¿Quién? Emanuel. Era una porfa. No es weird. El cantante mexicano de los 90. Una película erótica. Y por último, una pregunta. ¿Son falsos operarios de Segba quienes atacan a Mansalva a humildes pobladores de Belgrano? No. ¿Humilde y Belgrano? Segba, recordemos que era la empresa eléctrica antecesora a Edenor y de Sur, ¿no? El pueblo quiere saber. El famoso cuento del tío, ¿eh? ¿Les parece si nos metemos en cada una de las notas? ¿Cuánto estaba de precio esta tapa de crónica? ¿Cuánto salía? A ver. 6.500, dice. 5.500, sí. Estaba australes, ¿no? Y un recargo por envío al interior de 500 pesos, ¿eh? Ah, tranca. Bueno, vamos con la tapa. Vamos ya a meternos noticia por noticia. Vamos con el Bambino Veira primero. Obvio. Bueno. Quiero saber cómo siguió la historia. Abro comillas. Existirían, ¿sí? Y atentos porque estamos hablando en potencial. No hay nada confirmado. Existirían indicios reveladores de que el entrenador de fútbol podría estar padeciendo lo que representa uno de los mayores flagelos de la humanidad. El SIDA. Esto es lo que dice crónica apenas abrís la nota. Incondicional, ¿no? De acuerdo a lo señalado en una conocida revista que saldrá a la calle pasado mañana. O sea, es una revista que no había salido, ¿sí? Ya te estaban spoileando. Están publicando una nota de una fuente que no existe todavía. Bien, claro. Bien el humo. En esa revista diría que el entorno de Veira está preocupado por su salud. Ah, por la salud. Y atención. Atención a esto. Su herpes en la boca y su severo cuadro de hepatitis son muy desalentadores. ¿Sí? O sea, este artículo lo que dice es que está dejando traslucir que la ceguilla de enfermedades que tiene Veira podrían ser el deterioro de su sistema inmunológico. Nunca lo llamaron para chequear qué era lo que estaba pasando, sino que unieron los hilos. Ataron cabos. Ataron cabos. Me dio rebuscado igual, ¿no? Dicho de otra manera, dice Crónica, el entrenador podría estar afectado por el SIDA. No, no. Es increíble cómo ensuciaban gente. Pobre hepatitis. Veira. Mirá lo que dice Crónica. Veira tiene un bigote y tiene una barba que utilizaría para ocultar su herpes y su cuadro de depresión. Pero no sabía que se tapa con barba eso. Eso es fantástica la nota. Y ahí termina la nota, ¿eh? Eso es todo. Con un bigote, Freddie Mercury lo tapaba. Pero no hay, claro, asociaron el bigote con Freddie Mercury. Ahí está. Recordemos que es el año que muere Freddie Mercury. O sea, tener que te pongan en la tapa de un diario que tenía SIDA era como decir te vas a morir en breve. Claro. O sea, te quedan horas. Además de meterte, ¿no? En tu intimidad. Igual hoy día no se pone tan así, ¿eh? Es como que está más cuidado el tema. No ponen. Tiene cáncer, tiene SIDA. Siempre se utilizan términos larga enfermedad. Sí. Claro. Te siguen volteando gobiernos, pero se cuidan más con eso los periodistas. El condicional está. El condicional se mantuvo vigente. ¿Cómo terminó la historia, Cufa, de la revista? No, la nota quedó ahí. La nota se cerró ahí. Ya sabemos cómo terminó la historia del Bambino, ¿no? Bueno, el Bambino no tuvo SIDA. Spoiler. No tuvo y sigue ahí. Sigue. Cayó en casa. No aclaremos. Claro, sigue siendo un personaje nefasto de la televisión. Y del fútbol. Y acá podemos mechar el audio donde le gritan Bambino Violador. Qué justiciero ese, ¿eh? Cuando volverse a encontrar con Argentina. Es el país de uno. Sí, seguro. Decime, ¿crees que hay algún jurador? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, impresionante la gente de Argentina que va rumbo al estadio, ¿no? Sí, exacto. Es impresionante. Impresionante. Está muy eufórica la gente. Bueno, vamos con la nota de Bochini, del hermano de Bochini. Horacio. ¿Lo tenías a Horacio Bochini? No, no, ni idea. Horacio Bochini, de 35 años. Detenido e incomunicado en Zárate. Presunta comercialización de un auto importado con una franquicia que beneficia a discapacitados. Ahí ya tenemos un dato. Que es, bueno, Horacio, hermano del gran 10 de Independiente. Ya retirado, ¿no? Se había retirado un par de años antes. Bueno, y Crónica nos da más detalles. A ver. En la celda de al lado de Horacio Bochini se encuentra alojado un discapacitado de apellido Arce, vendedor de churros en la vía pública. No. Esto es muy crónica. Muy crónica. Quien, quien, aparentemente, habría prestado su firma para la importación de un lujoso vehículo. El vendedor de churros. El vendedor de churros puso el gancho para que Horacio Bochini gestione una importación de un vehículo muy lujoso. Paralisiado. ¿Cuál es el auto en cuestión? El 08 de Voodoo. El de Michetti. Un Mercedes Benz 1990. Bien. Sedán color blanco marfil. Al detalle, ¿eh? Googlealo. Es un lujo esto, chicos. La operación se habría concretado a un precio de 19.000 dólares. Esa. Bueno, 19.000 pesos. Cuando el valor real de ese vehículo era de 50.000 dólares. O sea, te lo sacó por un precio maravilloso. Un lindo currito. Pero... Años después también Macri, ¿no? Había estado con tema de autos que traían autos de Uruguay. ¿Cómo era? Y Susana Jiménez también. Susana Jiménez. Fue una década complicada para tener autos. Darín, ¿no? Ricardo Darín también. Sí. Todos al picado. Sí, pero hay que ver si a Ricardo Darín le hicieron la tapa, ¿ah? Sí. Con el hermano de Bochini cualquiera se mete. Bueno, ya tenemos un Bambino Veira, supuestamente con Sida. Sí. Y un Horacio Bochini que no está confirmado, pero habría participado. Estaba en la joda. Ya son dos notas que... Inchequeables. Además, si googleás Horacio Bochini, es muy difícil encontrar realmente al hermano de Bochini. O sea, yo intuyo que Crónica o se comió un sapo o lo vendió. Para mí todo esto es humo, chicos. O capaz sigue preso. Pensá que era 1991, ¿no? Chequear una data para el público era dificilísimo. Totalmente. Totalmente. ¿Quién lo va a comprobar? Bueno, nos queda un par de notas más hasta llegar a Maradona, que es el plato fuerte. El plato duro. Pero mientras, vamos a seguir con Jorge Luis Goyeneche. 33 años, hijo de Roberto Goyeneche, gran cantor de tangos e hincha de platense. Y mi longuero, palopero. Me pongo de pie. Jorge Luis fue apresado junto con su amigo cuando, al parecer, pretendían asaltar un banco en el barrio de Almagro. ¿Pero cómo es? ¿Cómo al parecer? ¿Cómo al parecer? Bueno, hay dudas. A ver, ¿qué dudas? Iban en un auto robado y con armas de fuego. Ah, bueno. Ahí te creo un poco. Crónica nos cuenta que... En el auto paralisiado de Bochini. Iban todos juntos. Que es el que aparece en la foto del Diego arriba. Claro, después se lo llevaron al Diego en ese auto. Es una gran película de Tarantino, todo ese argumento. Pulp fiction. Bueno, el hijo de Goyeneche iba en el auto robado. Y Crónica nos advierte que ya había estado preso en el 86 por robar un auto para robar un banco. No, salió campeón del mundo estando preso. Es un salame. ¿Pero cómo sabés que era para robar un auto? ¿Lo dice la nota de esto? Bueno, es lo que dice Crónica. Vamos a ver. Vamos a meternos más en la nota porque hay más data. Porque podía venir de robar el auto con las armas. No necesariamente ir con el auto robado. Nos dice que en el 86 pretendía robar un banco. Ni siquiera lo logró. Abrí la guía T. Abrí el Google Maps. Sí. A ver. Estado de Israel y Gascón. Muy buena venida. Sí. Cerca del subpienso. Sucursal del Banco Mayo. Andás a ver qué es ahora, ¿no? A ver. Jorge Luis Goyeneche y su amigo iban frecuentemente con el pretexto de averiguar la cotización del dólar. Esto puede haber pasado la semana pasada. Las autoridades del banco dijeron, qué sospechoso que vengan todo el tiempo a preguntar cuánto está el dólar. Vamos a avisarle a la policía. Ayer, dice Crónica, tras salir del banco, la policía los siguió, los paró. Y Jorge Luis amagó a empuñar un arma. Opa. Se asustó. En medio de forcejeos lo bajaron del auto y lo llevaron detenido. Tenían dos revólveres calibre 38 e identificación falsa. Bien. Culpables. Capaz salían del boliche América, ¿eh? Atención. Sigo sin comprender por qué estos dos civiles, estos dos ciudadanos no pueden ir al banco a averiguar la cotización del dólar. Después que tengan un arma, una identificación falsa, un coche de ropa. Son detalles. Pero la cuarta enmienda, mientras esté a la vista, no pasa nada. O la tenían escondida, el chumbo. No, no lo sé. Pero amagó a empuñarlo igual. Claro, claro. O sea, el gati lo paró y le sacó el chumbo como para decir, hey, se plató por un cierre. O sea, como cuando te la medís. Dijo, a ver, a ver qué tenés vos. ¿Cómo? Comparó. Comparó. Dijo, a ver, vos qué tenés. Claro. Claro, pensó que estaba en esa y no, se equivocó. Pero no por eso va a ir preso. Es verdad. Fue la pizca que le quiso poner crónica a eso del banco. Todo chamullo. Los agarraron con un coche robado y con armas. Hasta ahí vamos. Vamos a la siguiente. Emanuel, el cantante mexicano. Llegó a la Argentina para presentar su álbum Vida. Y lo primero que hizo al llegar fue preguntar por la situación de Maradona. Están dos noticias más arriba, le dijeron. Emanuel, dice crónica, se mostró muy sorprendido. Y escuchá esto. Y adivinamos en sus ojos. Adivinamos en sus ojos. ¿Qué? Una pena que no pudo disimular. No. Es excelente. Nunca más voy a hablar mal del periodismo de ahora. He comparado a lo que había antes. Es excelente. No voy a exigir más fuentes. Increíble. ¿Están preparados? No. No sé. Me duele verlo al Diego así. Mirá la foto nuevamente y escuchalo al Diego decir, no aguanto más. Ahora me quiero morir. ¿Otra vez? Textuales de Maradona. Qué cara que tenía el Diego, ¿eh? Mamá. Muy fuerte. Cara de meme. Todavía estaba buscando la frase. Después en el 94 encontró la frase, me cortaron las piernas. ¿Te imaginas la cantidad de memes que hubieran salido ahora con esas fotos? Sí, totalmente. No, la cara del Kobani que está atrás, el que está bien adelante de los otros dos sortivas, es realmente increíble. Tiene cara de qué bueno es el Diego. Me gustaría que esté a color la foto. Quiero ver la camisa. Me intriga mucho la camisa del Diego. Me intriga la camisa. Creo que hay un video de esa camisa, ¿eh? ¿Cómo le pueden hacer eso en su país? Por una cosa que en Italia, que estaba ahí todo complicado, le mandaron el antidoping, pero acá, que te entren a ver si tenés drogas, es... Claro, te di una copa del mundo, no me mandés a la yuta. Traicionado en tu propio clave. No se la esperaba. Lo apuñalaron por la espalda. Vamos a meternos en la nota. ¿A verga? Apenas arranca la nota, nos enteramos que declaran dos amigos de Maradona. Dos correntinos que fueron detenidos junto con él. Yo no sabía que había sido detenido con dos personas más. El tranza, los tranza. Ayala y Pérez. Ah, sí. Ayala, amigo de la infancia. Y Pérez, empleado de Maradona Producciones. ¿Qué? ¿Qué? Maradona Producciones. Chiquitito. El Diego en esta época tenía una productora. Estaba siendo el piloto de la noche del 10. 15 años antes. Crónica sigue con los potenciales y nos dice que Maradona, estando detenido, habría entrado en crisis al grito de no aguanto más, me quiero morir, sáquenme rápido. Todo esto llorando, ¿no? Obviamente. La abstinencia, ¿no? En cuarentena. Es lo mismo. Luego nos cuentan cómo el Diego llegó a tribunales que nos sacaron en un auto paralelo mediante una maniobra de distracción. Y la detención, no lo dijimos, fue en el departamento de Maradona, en el barrio de Caballito. Antes de Habana y Segurola. Mucho antes. Mirá si estabas tomando una birrita ahí en Caballito y salía el Diego. Sacaste a pasear al perro y lo ves al Diego y se lo llevan detenido. Qué país injusto este, ¿eh? La camisa es sencillamente mágica. Es mucho más mágica de lo que sale en la tapa. No le hace justicia a la tapa. No, no. Para nada. Ahora voy a mandar una foto, pero es una camisa muy de bailanta de pasión de sábado de los 90. Emocionante. Sí, no es lisa, ¿eh? No es lisa como parece. Espero que haya habido su 17 de octubre, ¿no? Que hayan ido al otro día toda la gente a la comisaría a liberarlo. La pata en la fuente. ¿Cuánta blanca tenés? Se preguntaba. Le preguntaba a la policía, al Diegote. Tremendo. Bien, bien, bien. Los 90, ¿no? La mejor década de la historia. Hay más, hay más info. Nos cuenta Crónica que hubo 200... Escuchá esto porque es maravilloso. Hubo 200 personas en las afueras de la dependencia de Avenida Caseros donde Diego estaba detenido. Todos cantando y alentando por el 10. ¡Excelente! El famoso O, 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 O. Hay que alentar a Maradó. Bien, bien, Diego. Bien, Diego. Hay que liberar a Maradó. ¿Te imaginas lo que hubiese sido ahora? La comisaría llena de gente en la puerta. Todos gritando por el Diego. Libérenlo. Fue como el día de la lealtad, chicos. No, no. Increíble, increíble. Hay que tomar nota, chicos. Qué lástima haber sido tan chico en esa época. Como bien decía Nahue, en este momento Maradona llevaba 15 meses suspendido para jugar al fútbol, ¿no? Bueno, venía de Italia. Claro. Y Crónica nos tira un dato que no tiene nadie. La última vez que Maradona había pisado una cancha en ese momento, había sido jugando, toma nota, en San Vicente. En su quinta. Y Maradona metió 6 de los 9 goles. No, la enfermera. Jugando para el Club Parque contra un equipo local. Vamos, Diego. Vamos. Incomprobable. No, es el Diego en el 94 contra Grecia. Enfurecido. Está enfurecidísimo. Le cuentan los goles en Amistosos como a Pelé. Y sí, porque de ahí en adelante no metió muchos más goles. Ah, cómo lo chicané al Diego, boludo. Eso es un atrevido, Nahuel. Y medio se retiró ahí. Ya a partir de ahí nunca pudo volver. El personal policial secuestró una bolsa que estaba tirada sobre el techo de un kiosco lindero al edificio. El descarte. El descarte, exactamente. Exactamente. Era de Spiderman eso. El viejo truco. Pero, pero, la jueza que llevaba la causa desmintió el rumor de que se había secuestrado medio kilo de cocaína. Era el pase. El pase del Diego. Fue mentira, no fue medio kilo. Fue un poco menos. Queremos desmentir esto. Que el polvo de la bolsa no era ese de los noventa, el chupetín que mojabas y después te hacía ruido en la boca, te explotaba en la boca. Capaz era esa el polvillo. Después, después, en el mismo diario hay algunas notas de jugadores solidarizándose. Algunos más del noventa. Todos los jodones, todos los jodones del noventa. Así que, bueno, ahí se va toda la información que tiene esta nota, va a esta edición del diario Crónica. Agradecemos a David Mosquera, arroba Rinaldiños en Twitter, que subió toda esta data, ¿no? Subió todas las capturas del diario de Crónica, que después, bueno, lo vamos seguramente a subir a las cuentas de Vengan de Auer. Si alguien tiene esta edición en papel de Crónica, debe valer más que la edición original de la Biblia. Más que la remera del gol de la mano a los ingleses. Bueno, hermosa nota. Te agradecemos mucho, Kufa. Gracias, Nahuel. Te queda muy bien la cinta de conductor. No, no, no puedo. Pero la verdad que te extraña. Este sillón te extraña. Cerrucho, cerrucho. Voy a pasar a dar rápido el cierre de la nota y agradeciéndoles a todos. Y será hasta la próxima.